El área social es un área que desde el origen del programa PAIPA existe, porque el PAIPA surge como un programa social. En aquel entonces, en el 96, existía una gran crisis económica donde el precio del algodón, que era el único cultivo, el monocultivo que realizaban los pequeños productores, había bajado sus precios y los productores entraron en una crisis económica y social a tal punto que debían asistirle con una caja de alimentos. O sea, fíjense, los productores que hoy producen alimentos para la gente de los pueblos a través del programa Nutrir, tenían que ser asistidos ellos con alimentos. Fíjense, eso pasaba en el 96, estamos hablando de una época muy parecida a la que estamos atravesando ahora, políticas neoliberales y una economía muy débil para el sector de los agricultores familiares o PAIPA, como lo conocemos nosotros. HASTA UNA